Buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices. Estamos en el canal secundario, como podéis ver, y hoy os voy a adelantar un boletín informativo en el cual os voy a tratar temas como noticias relacionadas con Wikileaks, noticias relacionadas con Respawn, que sabéis que es la empresa independiente de Zampela y West, de Infinity Ward, ¿vale? Está Zampela y West que forman Respawn y es independiente de Infinity Ward. También tendremos el primer gameplay multijugador del Halo 4 y por último cositas interesantes sobre Diablo 3. Vamos a empezar sobre qué nos comenta Respawn y es que esta empresa desarrolladora no va a mostrar nada en el E3 2012. Sí que va a haber personal en la conferencia, habrá gente dando vueltas y pisando ese terreno de Los Ángeles en este festival del E3, pero no van a mostrar ningún juego de momento, ¿vale? En este festival, como suelo decir yo, en esta feria no van a mostrar absolutamente nada. Esto es lo que ha comentado el gerente de la comunidad, Heibi, Hippie, Joystick, más conocido como Joystick. Respawn anunció su creación en el abril del 2010 con la financiación de su nuevo proyecto a cargo de EA Partners y el juego todavía no ha sido revelado. Más cositas, tenemos cositas sobre Diablo 3 que ha sido destrozado en Metacritic por los usuarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque un buen porcentaje de las personas que intentaron jugar al Diablo 3 tuvo problemas debido a la sobrecarga de los servidores. Por otro lado, también quienes eligieron la clase Demon Hunter experimentaron un bug donde se intercambiaban un escudo con el templario antes del segundo acto. El juego se congela e impide el progreso en la cuenta del Battle.net Y la dramática historia de euforia, frustración y lágrimas para poder disfrutar de este título en su estreno causó muchos de los usuarios expresarán su molestia en Metacritic dándole calificaciones extremadamente bajas. Como es de esperar, Blizzard ya se encuentra trabajando en estos problemas y su recomendación para el bug del Demon Hunter es simplemente no darle el escudo al templario y esperar arreglarlo pronto. Es sorprendente que una compañía como esta tenga problemas de esta índole, ¿no? Ya que la carga que manejan, por ejemplo, con God of Warcraft es muchísimo mayor y además que la beta abierta del Diablo 3 sirvió para experimentar muchos aspectos del juego y entre ellos la capacidad de los servidores. Aquí se comenta que Diablo 3 en este aspecto de los servidores ha fallado. Pero como siempre, Blizzard está arreglando, ya está en marcha para poder arreglar estos servidores y para que todo vuelva a la normalidad. Después de esto tenemos otra noticia, que es que tenemos, esta sí que os la dejo en el enlace, perdón, en la descripción, perdón, que es el primer gameplay multijugador del Halo 4 y además la entrevista a la empresa desarrolladora. 343 industrias, la verdad es que estoy ahora mismo viendo modo historia, modo multiplayer, es increíble, o sea, es espectacular, como, o sea, es un Halo 3, ¿vale? Pero súper, súper, súper mejorado, súper mejorado, os lo digo en serio. Digo porque me recuerda al Halo 3 que he jugado apenas hace nada y ahora que lo he visto, digo, es igual. Tenemos otra noticia y esta es la última, y es que Wikileaks ha sido afectado por un ataque de DOS. Según Wikileaks anunciado en Twitter que ha sido atacado por DDoS. Bueno, vamos a ver qué es un DDoS, ¿vale? Que hay gente que no sabe lo que es. Un ataque de DDoS, ¿vale? Es en seguridad informática lo que se llama un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Que es en un ataque a un sistema de red o de ordenadores que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Por lo tanto, esto es lo que le ha sucedido a Wikileaks. Esto lo ha anunciado en Twitter, que ha estado bajo un ataque de DDoS, como habíamos dicho, de un ataque de denegación de servicio y ha estado afectado durante las últimas 72 horas. Y la compañía está instalando Mirrors para que la gente pueda seguir accediendo a la página de Wikileaks. No está claro si el ataque tiene alguna relación con lo que ha sucedido en las últimas horas con The Pirate Bay, que ha afectado igualmente también por un ataque de denegación de servicio. Así que yo iré también informando un poquito sobre esto que ocurre. Hay gente que es muy aficionada a ver cositas de Wikileaks. Wikileaks, si no sabéis lo que es, es una página que se dedica a sacar archivos ocultos de la NASA, archivos ocultos de la Casa Blanca, muchísimas cosas interesantes. Vamos, como si fuese salsa rosa, pero en tamaño ya grande, ¿no? A nivel presidencial. Así que nada, chicos, aquí os dejo estas noticias. Wikileaks, también tenemos Halo 4, el primer gameplay multijugador, también tenemos Diablo 3, perdón. También tenemos Diablo 3, que ha sido destrozado por Metacritic. Y por último tenemos que Respawn no va a mostrar nada en el E3 2012. Así que nada, chicos, os dejo las noticias en la descripción. Un besito a todos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay. Chao.